Un día de furia para un empresario local que se manifestó frente al edificio municipal. El mismo manifestó que había alquilado sus máquinas viales para realizar trabajos para la comuna local. Lleva más de un año, desde el 17 de diciembre del año 2014, que fueron alquiladas las máquinas por 37 días. Las máquinas realizaron diferentes trabajos viales a cargo de los obreros y empleados municipales. Pero desde entonces y hasta la actualidad, según manifestó el propio empresario, no se le habían abonado por los trabajos realizados por dichas máquinas. Motivo por el cual, y frente a reiterados reclamos que hizo por el pago de los servicios prestados a la comuna local, decidió manifestarse llevando dos grandes máquinas viales que fueron colocadas precisamente frente al edificio municipal por la calle Rivadavia. Según lo que había manifestado el propio empresario vial, que los trabajos habían sido realizados desde el 17 de diciembre del año 2014 y se extendieron por 37 días hasta los primeros días del mes de enero del año 2015. Reclamando sus haberes y luego de haber dialogado con el jefe comunal, decidieron realizar un paréntesis, un impas, y después de dos horas de haber estado interrumpiendo el tránsito o el normal desenvolvimiento del tránsito en este sector, decidió llevarse nuevamente sus máquinas con la promesa de que el municipio le iba a abonar los haberes adeudados, casualmente por los trabajos realizados ya desde hace un año por estas máquinas viales. Según las propias palabras del empresario, había quedado en compromiso el jefe comunal con abonar en estos días precisamente la suma por los trabajos realizados. De lo contrario, volverá a manifestarse en los días siguientes.